Cuando un equipo modesto hace una de las contrataciones más importantes de la temporada y obviamente ficha un corredor increíble para la escuadra, pues obviamente se trata de tener con todas las comodidades a este corredor y esto mismo es lo que le está pasando al corredor ecuatoriano Richard Carapaz con su equipo actual, el EF Education Easy Post. Pues obviamente el corredor ecuatoriano ha llegado a esta escuadra como una máxima figura, ganador de grandes vueltas como el Giro de Italia, ganador de Juegos Olímpicos y además de esto con un palmarés enorme que cae sobre su espalda llega el equipo a conseguir victorias y el EF Education Easy Post lo tiene muy claro y por eso mismo le han hecho un gran homenaje al corredor ecuatoriano y cada vez nos sorprende más en las redes que tiene el equipo norteamericano donde le hacen homenajes sensacionales al corredor de Carchin. Por otro lado pues Iván Ramiro Sosa, el corredor actualmente del equipo español Movistar Team, ha revelado el comunicado policial que han hecho al respecto del incidente que tuvo cuando entrenaba por su natal Cundinamarca donde obviamente uno de los conductores de una tractomula decidió agredirlo de manera imprudente y ya ha salido todo el comunicado donde tendremos pues noticias y obviamente tendremos algunas sorpresas donde cabe recalcar que ahora hasta el mismo corredor o el mismo ciclista ha salido demandado por parte del hombre que manejaba este vehículo. Así que mis amigos si les está gustando este video como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando Richard Carapaz fue la gran figura que fichó el EF Education Easy Post y obviamente la gran figura de fichajes que se hubo en este 2022. Sin embargo para este 2023 ya le están haciendo todos los homenajes adecuados al corredor ecuatoriano para que se sienta como en casa y obviamente pueda entrenar de la mejor manera y pueda conseguir los objetivos que todos estamos esperando. Y es que allí directamente en pantalla les voy a mostrar algunos de los homenajes que le han hecho al propio corredor ecuatoriano. Estamos directamente en la página oficial de Twitter del equipo del norteamericano EF Pro Cycling donde prácticamente comenzamos con este tweet. De vuelta en rosa con un toque de oro no podríamos estar más emocionados de ver al campeón olímpico con el rosa del equipo. Mira cómo queda Carapaz. Obviamente cuando hablan del toque de oro pues es pues obviamente por la medalla de oro olímpica que consiguió Richard Carapaz y los pequeños detalles que le dejaron en su uniforme. Así que vamos a poner directamente el video para ver cómo es el homenaje que le hicieron al corredor ecuatoriano. Sensacional homenaje. Todo, absolutamente todo enfocado en el corredor ecuatoriano. Obviamente esta es la bici del corredor. Obviamente estos son los detalles dorados que mencionaban allí. También en la parte de las piernas de su uniforme. Hermoso el color de la bicicleta. Recordando todas las victorias que ha conseguido el corredor ecuatoriano. Y es que obviamente han fichado una de las estrellas mundiales del ciclismo mundial. Y allí le dejan el pequeño mensaje de bienvenida. Corto el homenaje. Voy a poner un poco más sensacional. Nos deja allí pues algunas vistas increíbles de lo que puede ser la llegada del corredor ecuatoriano. Obviamente con las Cannondale que son las bicicletas que usa siempre el IF Education y Ciposo hace varias temporadas. Todos estos son los toques de dorado que mencionaban allí. Y pues este fue uno de los videos homenaje en la llegada del corredor ecuatoriano. Pero no es todo de lo que ha hecho el IF Education y Ciposo. Vámonos un poco aquí atrás. Estamos directamente en el Twitter de la cadena deportiva o del equipo deportivo IF Pro Cycling. Y este fue otro tuit que nos dejó allí el equipo norteamericano. Este es un equipo con mucha ambición y muchas cosas que quiere lograr. Soy una pieza que puede encajar muy bien en el equipo. Estoy motivado. Buscaba un equipo con los mismos objetivos que yo. Eso decía Richard Carapaz cuando fichó por el equipo norteamericano. Y le han posteado pues varias fotos ya del corredor ecuatoriano con el maillot del IF Pro Cycling para esta temporada. Y vamos a ver cómo le puede ir al corredor ecuatoriano. Postearon además de esto ya montando la Cannondale del equipo. Obviamente con sus toques de dorado como siempre cabe recalcarlos porque es bastante bonito que le hagan un homenaje hacia el corredor ecuatoriano. Estos son los detalles en el uniforme de color dorado. Gracias a la medalla olímpica que tiene de oro el corredor ecuatoriano. Y pues allí también tiene algunos detalles por aquí por esta parte también de dorado. Bastante bonito. Y pues aquí queda el corredor ecuatoriano todo vestido con el maillot. Prácticamente listo para empezar la temporada 2023. Aún no han confirmado carreras para este corredor. Pero como siempre cabe recalcar que el corredor ecuatoriano pues puede ser uno de los corredores más importantes. Y ya se puso como máximo objetivo el Tour de Francia y pues allí es donde quiere ir. Así le quedaría el casco POC que usaría de la marca bastante importante. También tenemos allí el Carapaz allí como ese bonito gesto que le hacen a Richard Carapaz con la bandera obviamente ecuatoriana. Y pues ya está todo listo por parte del IES Pro Cycling para que Richard Carapaz se sienta muy cómodo. Y pues ya le ha hecho varios homenajes para darle pues su distinción como se lo merece por ser uno de los corredores más importantes del planeta. Y ahora sí pasando a la segunda noticia que también es una noticia algo mala, algo triste. Porque es una noticia muy delicada al respecto de lo que le sucedió el día de ayer al corredor colombiano Iván Ramiro Sosa. Recordemos que este corredor es netamente colombiano, vive por los lados de Cundinamarca y es un corredor que entrena bastante fuerte por esta zona. Y el día de ayer tuvo un percance con un hombre que manejaba una tractomula donde prácticamente se fueron a los golpes. Y el hombre decidió sacar un arma para tratar de amenazar al corredor colombiano y terminó lesionándolo gravemente en su cara. Allí les voy a estar poniendo algunas imágenes para que ustedes miren cómo quedó el corredor colombiano. Y lo más triste de esto es que ya la Policía Nacional que aquí en Colombia pues a veces tarda un poco pero ya ha sacado el comunicado oficial de lo que salió. Y también resulta que el corredor colombiano para el día de hoy ya resultó demandado por parte de este hombre prácticamente por daño a bien ajeno. Es decir pues por daño a la tractomula porque este hombre indica que el corredor Iván Ramiro Sosa lanzó una piedra que dañó el panorámico. Y pues también Iván Ramiro Sosa al parecer también ya puso la denuncia y también lo ha hecho por heridas personales. Aquí vamos a estar leyendo el comunicado exactamente de lo que ha sacado la prensa, la policía para la prensa y dice lo siguiente. 5 de enero del 2023 el comando de departamento de la policía de policía de Cundinamarca se permite informar que Primero, el día de hoy 11 a las 12 y 5 horas el ciclista Iván Ramiro Sosa quien se encontraba entrenando en la vía Bogotá-Girardot informa que habría sido agredido físicamente por el conductor de un vehículo tipo tractocamión. Luego de que el ciclista lo reclamara por realizar maniobras peligrosas en la vía ocasionándole una lesión en el mentón al parecer por un golpe con arma de fuego, es decir el hombre que iba en ese tractocamión iba armado y lesionó directamente la cara al corredor Iván Ramiro Sosa. Policías de la sección de tránsito y transporte de Cundinamarca realizan plan candado con la finalidad de ubicar el vehículo y conductor descrito siendo interceptado en el kilómetro 59 más 500 de Torachinauta es decir activaron rápidamente un plan candado para que este hombre no se escapara o no se volara porque obviamente al parecer se había escapado del sitio de los hechos y rápidamente buscó un sitio donde se pudiera escapar pero rápidamente la policía lo logró capturar y lograron pues intervenirlo. En tercer lugar lo que sucedió fue que el conductor del tractocamión manifestó que el ciclista le arrojó agua a la cara y le causó daños al vehículo en el vídeo panorámico delantero al parecer con un objeto contundente o una piedra fue lo más preciso que dijo allí el hombre del tractocamión. Igualmente es incautada un arma de fuego tipo revólver entregada de forma voluntaria por esta persona quien asimismo presenta los documentos que acreditan el permiso para su porte bueno obviamente aquí pues obviamente el conductor tenía los documentos pertinentes para poder cargar esa arma se procede a presentar a estas dos personas ante autoridades competentes para que respondan el conductor del camión por el delito de lesiones personales y el ciclista por el delito de daño en bien ajeno entonces prácticamente se tienen que presentar ambos por dos cargos o dos delitos. La Policía Nacional invita a la comunidad en general a denunciar o brindar información sobre hechos que afecten la convivencia y a la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencia 123, el número telefónico del 40 como también la aplicación a denunciar de la Fiscalía General de la Nación. Así que este fue pues el comunicado que pasó la policía directamente para la prensa para que identificaran el paso a paso de lo que sucedió con el proceso de Iván Ramiro Sosa un proceso algo triste porque recordemos que muchas veces los vehículos no respetan mucho a los deportistas pero cuando ganan pues sí lo tienen muy presente. Así que mis amigos allí les dejo las dos noticias del día. Jajenme ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto. Primeramente de todos los homenajes que le está haciendo el equipo norteamericano IF Education y Zipos al corredor ecuatoriano Richard Carapaz y qué piensan al respecto de este comunicado que ha hecho la policía de todo lo que pasó con Iván Ramiro Sosa. Muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.